Mi nombre es Aitana Mazanel, soy alumna de Quinto Humanístico de la Universidad Cuna de Fabiña Solín de Mataojo y voy a leer un pequeño fragmento del libro Arde la Vida de Magalita Gess. Arde, arde la vida como arde un incendio en la ciudad, te acercás al fuego y te lastima los ojos, te quema la piel, te va consumiendo. Arde la vida como arde una herida en la que se echa alcohol, una herida que sangra y que cicatriza con el tiempo, mientras se cura, duele. La ve curarse y desea sacarle la cascarita y entonces vuelve a oler. Muchas gracias a la Fundación Lolita Rubial por la invitación.